Le tiro con camarón, digo, pero tiene que estar más calientita el agua, como pan mayo, como demás, todo, ¿no? Es que de orilla también hay buenos barbos, bueno, ahí tengo unos videos, perdón, de este caso. Llego a mi espuñado, porque a mi espuñado le gusta mucho grabar, hace un canal de YouTube, le digo, pero para pura pesca. Y los dos estamos gorditos y barbones, le digo, le ponen los barbones o los gorditos barbones, no sé, le digo, y suelta la risa. Porque sí, me encanta grabar. Es muy bueno, ahí están videos, de hecho, te sigo en YouTube. ¿Qué? 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 No creo que se llama, no, pero no, hombre. Burgos, Martín Quintero Burgos. Sí, sí, sí. De hecho, te han comentado, pero me dijo, ya les comenté. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, nunca lo había visto, pero me salió de repente listo. Lo que es entrenador. ¡Gracias! 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 Ahí va. Estaba viendo en la vida igual. Las pelotas que me van muy arriba, va... va a tener que atacarlas. En cuanto vayan subiendo. Estaba viendo que me quedan muy arriba a veces. El batallo para pegarle. Mejor lo que voy a... ¡Eh! Y yo lo que voy a hacer Atacarla En cuanto vaya a subir Entonces es más rápido Pero es mejor Para mí porque batalla Para pegarle arriba Estaba viendo ayer Pero estaba guisando Si miraba que te quedaba Muy lejos de tu De tu mano izquierda Que te quedaba lejos Pero quedaste así Que ahí era el recante Y ya viene que Que aceptaste más ese día ¿Cómo que me hace el que más? Se probaba el abuelo con el frente No, ya Se lo probaba el abuelo con el frente Un malo de pesca Uff La parte de los juegos de recorte Porque no me vean nada Ya Ya No, ya L En la casa tengo una pared Bueno, pues toda la casa tiene pared Pero en el corche como que me queda una pared Y me pongo a pegarle así Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Estoy platicando así El corcito ese Así como de aquí donde estoy yo Y aquí es la vez Y así Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que te tiro ahorita, la agarra muy ya porque corta por aquí, así, ¿verdad? Mira, el alto demasiado, pero eso me sale parido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya estuvo brincando de gol y así, así me la llevo! Ahí está el jugo, la balsa, las cañitas, se dominó. ¡Losos! ¡Está barata, no! ¡Ah! Me confío, tú vas a llegar atrás y me quedas trabiendo la pelota. ¡Ahí va! ¡José, tú! ¡Águalo! ¡No, no, no, no! ¡Este esto, por favor! ¡Este lo que interesa! ¡Aguá! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¿Eh? 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 ¿Ayer? ¡Vamos! Este poder es que no usan potencia y que usan puro eléctro, ¿eh? Este es el enemigo civil esperado, que como tú no nos resta... ¡Vamos! ¡Pero quito! ¡Vamos! ¡Uy, puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No pasa? ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¿Cuánto más? 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 ¿Cuánto más más? ¿Cuánto más? ¡Oh, tu espate! ¡Guau! ¡Ah, madre! ¡Eh! ¿Qué es aquí? ¡No! ¡Ripodero y vaya! ¡No! ¡Ripodero y vaya! ¡Pero me entiende! ¡Eso, mira! ¿Qué está haciendo? ¿Se hace para allá? ¿Tu carnal? ¡Sí! Yo pensé que estaba miando y yo así... ¡Eso es feliz! Dije... ¡Se que estaba miando el niño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Se va! ¡Chak! ¡Ah! ¡Ya está bien, Juan! ¡H Bang! ¿Eso es miño? ¿ien? no ah no no con el con el mira le pegaba así con el con el en cuanto cruzaba se venía a caer no podías no se preocupa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. va, vete igual no 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 ¡Gracias! 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 que salado fíjense ahí están a por ahorita no, 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 no está andando para arriba no vamos vale treinta y quince va si, treinta y quince que buena sigue oh y va también eh, y mi papá y el agua dos litros de agua en el predema no, no, no no, no, no no, no 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen la boda ahí que están dos perotas. Repárales la boda por favor. Una volábala en la puerta está una. Y la otra está acá arriba, hacia la izquierda. Tira, tira. Gracias. 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 Gracias.